Ok, vamos a subir un poquito la cosa, no quiero que se me duerman ni quiero que se estén ahí echando en las sillones Así que vamos a subir un poco, a ver, ¿cómo dice? Un saludo para la gente que nos visita desde el Beni La gente que nos visita desde Cochabamba, desde Oruro, desde Potosí, desde Sucre La gente linda de Paulito también, la gente de Montero y la gente linda de Cruzeña, ¿dónde está esta tarde? Pero ese es donde se es Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Yo sé, yo sé, yo sé Échale, compadre Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a manecharme Pues tú lo decidiste Lo comprendí y me alejo Y lo sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero ese es donde se es Yo te juro que no Trataré de olvidarte Y si tú quieres amor Y para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Y que iré al festival de orquesta Dijo yo, sí Esta tarde con Anaja Mecánica, eh Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Pues tú lo decidiste Lo comprendí y me alejo Y lo sin antes decirte ¿Cómo dice? El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero ese es donde se es Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Y si tú quieres mi amor Y para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Gracias